Y le comentamos que el Instituto Nacional Electoral invita a las y los ciudadanos mexicanos mayores de 13 años a enviar preguntas para el primer debate presidencial que se llevará a cabo el próximo 7 de abril. El Instituto Nacional Electoral, INE, abre las puertas a la participación activa de la ciudadanía en el primer debate presidencial a llevarse a cabo el 7 de abril próximo. Personas mexicanas mayores de 13 años tienen la oportunidad de formular preguntas a las candidaturas presidenciales en un ejercicio democrático. Desde este 20 de febrero hasta el 21 de marzo, los ciudadanos pueden enviar sus preguntas a través de las plataformas digitales y redes sociales del INE. Se ha habilitado un formulario específico en el portal oficial del Instituto, disponible en www.ine.mx o mediante el enlace directo www.ine.mx-preguntas-para-el-debate-presidencial. Es importante destacar que las preguntas deben ajustarse a los temas definidos para el debate y deben redactarse de manera general y abierta, sin incluir lenguaje ofensivo, discurso de odio, propaganda gubernamental o discriminación. Además, no deben estar dirigidas a una candidatura específica. Los interesados deben completar el formulario con sus datos básicos, incluyendo edad, entidad de residencia y de manera opcional género o si pertenece a algún grupo en situación de discriminación. Cada persona tiene la oportunidad de formular hasta seis preguntas sobre los temas del debate que abarcan educación, salud, combate a la corrupción, transparencia, no discriminación y grupos vulnerables y violencia contra las mujeres. En Noticias Telemax, Marta Agramón.